Ya ratificados por el Tricel, los convencionales electos comienzan los preparativos para comenzar su trabajo ya muy pronto. Vamos a estar en esta oportunidad junto a César Valenzuela, convencional electo por el Partido Socialista, en la lista de pruebo. César, ¿cómo está? Felicitaciones por su triunfo. Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias. Imagino que estaban muy emocionados estos días posteriores a la elección, por lo menos nos han dicho todos que han sido extraordinariamente intensos, mucho más de lo que habían pensado en un principio. Sí, la verdad es que ha sido brutal, porque uno también después de campaña tiene que empezar a ordenar su vida, desde limpiar la casa hasta retomar algunos temas laborales, así que sí, ha sido bien difícil. Bueno, dentro de todas esas cosas que están preparando, pensando en lo que viene, ¿cuál le van a ser su eje? Lo más importante es que le gustaría destacar y discutir en la convención. Sí, bueno, tal como yo me comprometí en campaña, creo que el gran desafío de este proceso constituyente es hacer que la nueva constitución posibilite mejorar la calidad de vida de las personas comunes. Lo hemos dicho también en reiteradas oportunidades, podemos mejorar el sistema político, dejarlo pero casi perfecto, pero si esos problemas que son frecuentes en la población, como por ejemplo, de que llegue a un hospital y sea hospitalizado en una silla, sentado arriba con un cartelito que dice hospitalizado, si continuamos con ese tipo de situaciones, este esfuerzo no sirvió de nada. Entonces, el gran desafío es avanzar en esas líneas y para eso lo que nosotros hemos propuesto es que nos aboquemos a los temas de educación, salud, vivienda, pensiones, el tema de seguridad y esto todo lo hemos englobado dentro del concepto que denominamos Estado Social y Democrático de Derecho. Bueno, esto que usted dice es muy importante, lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, en la medida que si nos centráramos solo en incorporar derechos, y no solo la parte de después, bueno, puede frustrar expectativas muy grandes. Quizás eso va a tener un desafío mayor para ustedes de, bueno, tratar de acotar algunos temas, pero asegurar que se van a poder cumplir. Sí, porque yo creo que hoy día la convención y los convencionales tienen una oportunidad, al mismo tiempo tienen una evaluación, un cierto grado de legitimidad distinta a lo que tienen hoy día las instituciones políticas, pero eso no es eterno. Y evidentemente que aquí hay también una tremenda responsabilidad que se nos ha puesto a nosotros por parte de la ciudadanía de mejorar el sistema político, mejorar el Estado en términos orgánicos, pero también hacernos cargo de esos problemas que son cotidianos, de esos problemas que son igualmente importantes y que afectan sin lugar a dudas también la legitimidad de la democracia. ¿Por qué vamos a continuar? ¿Por qué vamos a creer en una democracia que no va a atendernos en el pasillo de un hospital? ¿Por qué vamos a confiar en una democracia que cuando necesitamos a la policía, la policía no llega? Entonces también hay que hacerse cargo de esos problemas. Bueno, tal como usted dice, esta confianza que se ha puesto sobre usted no es eterna. Como todas las confianzas están sujetas a tener que ir de alguna manera validándolas o eventualmente perdiéndolas. ¿Cómo ha visto usted que se ha ido mostrando lo que ha ido ocurriendo respecto a las disposiciones, por ejemplo, a dialogar, a llegar a acuerdos, mantenerse dentro de las normas que facilitaron este proceso? Mire, yo en esto creo que no hay que dramatizar las posiciones políticas y distinguir muy bien las posiciones políticas de las reglas del juego. A mí, por ejemplo, no me gustan todas las reglas del juego de este sistema. Lo que no quiere decir que yo no las vaya a respetar. Evidentemente tenemos que respetarlas. Y en ese sentido, la convención tiene un marco de funcionamiento que está dado por una reforma constitucional, que hoy día son normas que son parte de la Constitución, y sobre eso la verdad es que no hay mucha discusión. Esas normas se deben respetar. Ahora bien, si usted me pregunta, ¿esas normas están escritas sobre piedra? ¿Son pétreas? No, no lo son. Son perfectamente revisables. Los convencionales y la convención pueden tener una opinión de esas normas, pero finalmente esto tiene que resolverse en el curso institucional, y eso es a través del Congreso Nacional. Finalmente es el Congreso Nacional el que tiene la potestad de poder modificar esas normas de funcionamiento. Sí, pero es importante también lo que dice respecto a si se puede modificar o no. La gente votó para este proceso con un cierto marco, y sería extraño cambiarlo después. En el fondo usted dice, bueno, lo puede cambiar el Congreso, no la convención. Lo que pasa es que hay que evaluar cómo funcionan esas normas. O sea, yo no... A ver, ojo. Las personas votaron por una idea matriz. No votaron por todas las normas de funcionamiento. Yo creo que con eso no hay que engañarse tampoco. Ahora las normas no se cambian porque se cambian simplemente. Debe haber alguna razón. Pero evidentemente, si hay alguna de estas normas que en el funcionamiento o a juicio de la mayoría de la convención no sirve al propósito de hacer un proceso eficiente, transparente, participativo, a mí me parece que más que razonable que en una democracia nosotros tengamos una opinión y el Congreso Nacional finalmente sea el que dirima. Ya, pero eso tomando cuenta, o asumiendo que ustedes comienzan el trabajo, que comienzan y que en algún minuto se encuentran conmigo. No a priori, en el fondo. No antes de comenzar. Como dice usted, si la realidad le muestra que hay algo que está mal, bueno, será razonable eventualmente mirarlo. Pero es distinto plantearlo antes de asumir. Bueno, lo que pasa es que ahí hay posiciones políticas. Yo entiendo que las cartas, las declaraciones que han salido son posiciones políticas. Posiciones políticas que consideran que determinadas normas no son las adecuadas. Pero yo le insisto, nosotros tenemos que comenzar a trabajar y trabajar con las normas que nos han sido señaladas y no hay discusión sobre eso. Y si se modifican, bueno, se tienen que modificar en los cursos institucionales que corresponden, pero no de otra forma. Usted dice que hay que desdramatizar, y yo me imagino que se refiere a la Carta de los 34, que ha generado mucha polémica. Ahora, para saber si hay que dramatizar o no, quizá uno debería preguntarse qué tanto espacio podrían tener posturas como esa dentro de la convención. Es distinto saber si solo son 34 o si eventualmente pudieran ser mucho más. Ellos planteaban en esa carta no limitarse, no subordinarse al acuerdo, que son el poder constituyente y podrían eventualmente hacer algo mucho más amplio que solo redactar una constitución. ¿Qué postura tiene usted frente a eso? Yo le insisto que hay que mirar las cosas tal como son. Esas son declaraciones políticas. Y las declaraciones políticas, de repente, uno señala y dice, no sé, no vamos a tolerar que el mercado siga, pero el mercado sigue funcionando. O sea, son idearios, son objetivos, que uno se plantea objetivos políticos, que evidentemente pueden tener un sustrato en la práctica, porque estas normas, yo le insisto, estas normas, al igual que todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico, no están escritas sobre piedra. Eso sería antidemocrático, se pueden cambiar, pero se tienen que cambiar en los cursos institucionales que corresponden, que en este caso es el Congreso Nacional. Entonces, ahora, yo le quiero decir que de lo que yo he visto, la mayoría de las fuerzas de los convencionales estamos abocados a la tarea de preparar la instalación, de preparar el trabajo, de poder avanzar en el reglamento. Entonces, observamos las declaraciones como lo que son, y por otro lado, también estamos trabajando para poder agilizar el trabajo. Usted fue dirigente estudiantil, o sea, usted también estuvo en la calle, también de alguna manera canaliza, o buscó canalizar hace bastante tiempo esas molestias, pero por lo que usted dice, o por la forma como lo aborda, veo una, esto quizá es una interpretación mía, una cierta madurez de pasar quizá de la declaración política o a lo que se quiere, a concretarlo finalmente. ¿Cuánto de esa experiencia le puede ayudar en este proceso? Yo no sé si es madurez, que los años pasan, pasan, eso no se lo voy a negar, para eso de efectivo. Pero sí, evidentemente hay cambios, uno tiene un espíritu bien contestatario, pero también hay que avanzar en el otro lado. Yo no quiero decir que en el movimiento del año 2006 no haya existido este espíritu de construcción también. De hecho, en el movimiento estudiantil del año 2006 comenzó con un documento en el cual se abordaban, eran como 15 páginas a la época, y se abordaban una serie de propuestas relacionadas con materias de educación que tenían que ver en ese tiempo con la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la jornada de colores completas, transporte. Pero claro, hoy día uno, sería difícil que siguiera siendo dirigente estudiantil, hoy día estoy en esta tarea y pienso abordarlo de la misma forma. Hay una matriz común, y esa matriz común tiene que ver con que hay que mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de las personas comunes, del común de los chilenos, de las chilenas, de las personas que habitan en esta patria, y eso es la tarea que se nos ha encomendado. El convencional también electo, Renato Garín, afirmó en redes sociales, en un tuit, que él junto a varios colegas habían hecho una especie como de pacto para no polarizar, para no ver todo blanco y negro, para tratar de generar el mejor ambiente posible. ¿Cómo ve usted eso? ¿Adhiere a esa postura? ¿Adhiriría eventualmente a esa especie de pacto? Yo estoy porque hay que desprejuiciarse, y el diálogo tiene que producirse con todo. Ahora, de la misma forma, quiero ser muy categórico en señalar, de que hay temas que son intransables, y con esa palabra lo quiero decir, intransables. O sea, lo que tiene que ver con la garantía de derechos sociales son intransables. La desprivatización que la práctica sucede con la situación del agua es intransable, porque son elementos que la sociedad no nos permitiría que no abordáramos de otra forma. Porque si no, nuevamente estaríamos haciendo un maquillaje al modelo, un maquillaje al tema de las garantías sociales, y eso es justamente para lo que no se nos fue elegido. Entonces, el diálogo con todo, evidentemente uno tiene que entrar desprejuiciados, pero hay temas que también, yo creo que venimos con mandato directo de la sociedad a poder avanzar en esa línea. Así que sobre eso no hay discusión, creo yo. Ya, pero una cosa es tener algunos temas, como dice usted, que son intransables, y eso no obstate que eventualmente puedan conversar, llegar a algunos acuerdos, algunos matices en algunas cosas u otras. Probablemente los temas que tengan que ejecutir van a ser muchos más de aquellos puntos que son intransables. Aunque bueno, pueden tener de alguna manera relación directa con todo. Por supuesto, por supuesto. Por eso yo digo que hay que desprejuiciarse, porque uno también escucha algunas posiciones que han planteado, por ejemplo, algunos convencionales ligados a la derecha, y por ejemplo entiendo que Evópolis se ha abierto al tema del seguro único de salud, que es básico para garantizar el derecho a la salud, pero evidentemente que se puede conversar, o sea, sobre eso no hay duda. Pero al mismo tiempo tenemos que, hay temas en los que tenemos que avanzar y no puede ser de una forma distinta a la que se nos ha solicitado. Bueno, y me sé qué es lo que usted da, porque va a ser un ejemplo clave que se puede ir replicando en otras discusiones. ¿Cómo ve usted el rol de lo público y lo privado? Lo que pasa es que lo que hay que hacer, y que esto tiene que ver con el avance desde un Estado subsidiario a un Estado social, un Estado que garantiza prestaciones sociales básicas. Entonces, de esa forma, lo que hay que hacer primero es que el Estado debe garantizar prestaciones sociales básicas. Y esto creo que lo dije la primera vez que conversamos nosotros también, para terminar con las caricaturas. Aquí no estamos diciendo de que cada chileno va a tener una casa en la playa. No, no se trata de eso, se trata de prestaciones sociales básicas. Educación, salud, el tema de una vivienda digna, políticas de vivienda que permitan efectivamente a las personas no estar 15, 16 años esperando un subsidio, que le entreguen un subsidio que el mercado finalmente nos permite que usted lo ocupe, porque los precios de la vivienda son muy superiores a los subsidios que entrega el Estado. Eso es una parte, pero al mismo tiempo tenemos que equilibrar las relaciones entre el Estado, los particulares, pero quiero decir la comunidad y los privados, que hoy día es absolutamente desigual. O sea, hoy día, por ejemplo, en el mismo tema inmobiliario, el Estado es un mero observador de lo que sucede ahí y la especulación respecto al precio del suelo, bueno, nos tiene la situación que nos tiene hoy día, llevando todas las políticas sociales, o prácticamente la totalidad de las políticas sociales de vivienda, desplazándolos hacia los bordes de la región, hacia los bordes de la ciudad, con todos los problemas de segregación que eso implica. Y eso va, no solo a aprender eventualmente de una política de Estado, sino que también de un tema cultural. Hemos visto, de hecho, se está discutiendo ahora justamente un plan de integración social que, de alguna manera, ha encontrado oposición en alcaldes, en ciudadanía, o sea, somos todos los que nos vamos a tener que poner de acuerdo ahí, para poder avanzar, de verdad. Sí, por supuesto, o sea, de eso no cabe ninguna duda. Esto es, las reglas, las normas, son una parte de la transformación que tiene que tener Chile. Evidentemente hay un elemento cultural que es tremendamente importante. O sea, por ejemplo, el Estado social, el Estado, ustedes sabrán, no es una máquina de hacer plata infinita. Los recursos, evidentemente, son limitados. Y para poder envidir al Estado de los recursos suficientes que les permita hacer las tareas que nosotros les estamos señalando, para eso necesitamos un Estado que sea capaz de recaudar más, pero también necesitamos mayores niveles de solidaridad en la población. Y volvemos al caso del Seguro Único de Salud. Eso implica que este Estado social, que va a garantizar derechos sociales básicos, requiere de un compromiso, de un deber solidario, obligatorio, de todas las personas de nuestro país. Todos tenemos que aportar ese Estado social. Y, por ejemplo, si yo tengo un trabajo que me permite obtener un sueldo más o menos decente, elevado, yo tengo que aportar al sistema público de salud. No me puedo eximir de mi responsabilidad de aportar al sistema público de salud, porque eso permite mejorar la salud de mis vecinos, de mis vecinas, de mi mamá, de mi abuela, de mis tíos. Lo que no significa que se vaya a acabar el sistema privado de salud. Yo puedo tener un seguro complementario. El tema es que no puedo dejar de participar y colaborar en el sistema público. De eso se trata también el Estado social. Sí, pero eso mismo tiempo también tiene un desafío, porque obviamente nosotros vamos a ser más solidarios, y hay un desafío para el Estado. Hay que modernizar. ¿Cómo nos aseguramos de que todos esos recursos adicionales que van a recibir efectivamente se traduzcan en una mejor calidad de las advenciones? Y le pregunto esto porque si uno mira los presupuestos de salud, de educación, se han triplicado, cuadribuplicado, muchas veces más de lo que tenían antes, y no necesariamente eso se refleja en esa mejora, la misma magnitud. ¿Tienen pensado también abordar eso? ¿Cómo hacer que el Estado sea más eficiente? Sí, yo creo que ahí hay que mirar también evidentemente el funcionamiento del Estado. Lo que hace la Constitución son generar principios y evidentemente la reglamentación de jerarquía inferior, las leyes, los decretos van a tener que ir en esa línea también. Pero usted tiene toda la razón. Dotar al Estado de esta potestad de garantizar derechos sociales amerita también un esfuerzo del Estado muy superior a lo que hace hoy día en términos de eficiencia, de modernidad, detrás de las personas, que eso es tremendamente importante también, detrás de todas las personas. Entonces, evidentemente, esto requiere una transformación completa. De lo que siento y seguro es que no hay un agente mejor que pueda hacer la garantía de estos derechos sociales que hace el Estado. En ningún caso, los privados van a poder hacer esto. Es un buen punto en el trato, porque eso no necesariamente tiene que ver con recursos, sino con una forma, una cultura también, de cómo se trabaja. Y cuando uno mira las encuestas, muchas veces la gente se siente maltratada o dice ser maltratada justamente por un organismo público. Seamos un sector interno, registro civil, o sea, podríamos decir muchas cosas. Así es. Bueno, esas situaciones son inaceptables. Y ahí hay que ser, yo creo que hay que optar con mucha severidad. Esta aspiración de dignidad que se reclama con tanta fuerza debe partir por quien se supone que tiene que asegurarnos las prestaciones sociales básicas en el nuevo Estado. Y por lo tanto, ahí hay que ser extremadamente severo con eso. El trato es una situación fundamental. La experiencia que tiene el usuario respecto al Estado se transforma, condiciona realidad. Entonces, evidentemente hay que mirar ahí. Ahora, yo le insisto, esto constitucionalmente son principios. La ley, el reglamento, lo que van a tener que hacer la bajada de esto en la política efectiva. Pero los principios obviamente van a marcar el camino para eso. Ahora, en cosas más prácticas, usted nos decía, estamos ahora todos abocados a lo que va a ser el minuto cero cuando lleguen, comiencen a trabajar para tener que redactar reglamentos. ¿Qué tan avanzado no ve que puede ser eso? Porque el tiempo es acotado y el reglamento se tiene que realizar dentro de ese periodo acotado. Entonces, ojalá no perdieran tiempo en eso y lo pudieran ocupar en discutir los otros temas. Estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros también quisiéramos entrar a los temas de fondo de inmediato, pero lamentablemente los temas de funcionamiento son muy importantes. De hecho, cuando uno estudia Derecho, siempre el profesor de Derecho Procesal le dice, no, mira, vuelvo a este tema porque muchas veces los juicios se ganan por procedimiento. Y tiene razón. Entonces, los procesos, hay que, y los procesos, los procedimientos que se van a materializar en el reglamento tienen que efectivamente hacerse bien planificadamente de modo de que no nos vaya a generar una crisis de funcionamiento. Entonces, por eso estamos tratando de anticipar, no entiendo que la mayoría de las fuerzas políticas y sociales representadas en la convención ya está trabajando en temas de reglamento. Estamos adelantando la vega, eso sí lo estamos haciendo, pero lamentablemente es un tema ineludible de discusión, no es tan sencillo. No, no hay ineludible, pero como dice usted, si llegaran con hartas propuestas es distinto discutir propuestas que empezar de cero y decir, uy, porque además estos son procesos inéditos, entonces no es como que uno pudiera llegar y simplemente decir, ¿cómo lo vamos a hacer? No, yo le aseguro que no vamos a llegar de cero y que a lo mejor el problema va a ser al revés, que vamos a llegar con muchas propuestas, pero bueno, además, eso sería el mejor problema, digamos, mirándolo desde ese punto de vista. Sí, porque si uno mira lo que, los reglamentos que ya andan dando vuelta, claro, no son más largos, más cortos, pero también ideas más chistes que son comunes, entonces esperemos que este proceso se extienda más de la cuenta. Y una última cosa, ¿cómo visualiza usted la participación ciudadana? Porque es un tema que no has nombrado todo, pero por supuesto está muy abierto respecto a cómo se puede concretar. ¿Cómo para usted sería un buen mecanismo de que la gente participe en el proceso? Mire, yo creo en este tema, primero tenemos un desafío, porque hay una dificultad latente. Lo primero es que necesitamos generar un mecanismo de participación ciudadana, por así decirlo, institucional de la convención, y para eso, mi posición, lo que yo he planteado, es que ese mecanismo de participación debemos hacerlo fundamentalmente a través de los municipios, porque nos permite poder llegar más directamente a las personas y al mismo tiempo no levantar un aparataje burocrático en la convención que termine, imagínese, con un encargado de participación por cada comuna, sería complejo. Entonces, trabajarlo a través de los municipios. Pero esa es una línea, es la línea de participación institucional que va a tener la convención. Tenemos una segunda línea, hay municipios que ya tienen mucho trabajo avanzado en esta materia. Yo me he reunido, por ejemplo, que son municipios de mi distrito, con el alcalde de Renca, con el alcalde de Independencia, que ya tienen iniciativa, Independencia Constituyente, Renca Constituyente, Municipio Constituyente, y hay mucho trabajo avanzado y eso evidentemente también hay que tomarlo. Pero por otro lado, también la participación va a depender mucho del talento, por si usted le quiere llamar así, el talento que le quiere poner cada convencional. Entonces, ninguno creo que tiene que pagar al otro, pero lo que tenemos es tener son iniciativas lo suficientemente flexibles que permitan conversar a estas tres líneas de participación. Muchísimas gracias, César, por esta conversación. Desde ya le deseamos el mayor de los éxitos en esta tarea que suponemos que no va a ser fácil, pero es muy importante. Gracias, Bárbara. Un agrado se pasa volando el tiempo. Se pasa volando el tiempo, así que no importa que nos veremos pronto lo más probable. Muchas gracias y que le vaya muy bien. Cariño, chau, chau. Nos dejamos a todos invitados a seguir conociendo en profundidad a quienes van a tener la misión de redactar nuestro próximo Acarta Magna. Siga junto a nosotros en emol.com